Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos ven Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir pertaño toma tiempo toma años Con mi peluche mirando los cotidianos No sabe sobre esa economía Gracias.